La provincia de Mendoza es una de aquellas en las que más aumentó la población carcelaria en los últimos tiempos. Y tiene que ver seguramente con modificaciones que se fueron aplicando a los procesos aquí para intentar mejorar la situación de seguridad en las calles. Pero ahora el problema está a puertas adentro de las cárceles que prácticamente han colapsado desde hace ya algún tiempo y que no se encuentra una solución. Ricardo, hay fotografías y denuncias que muestran a presos durmiendo en el piso. Y aunque algunos dirán, bueno, tienen demasiadas comodidades, tampoco es lo correcto. Se tiene que estar en un lugar donde les permita a ellos una reinserción social. Porque si no, estamos en una misma historia, adentro o afuera. Claro. Además que Mendoza, bien lo marcabas vos, es una de las provincias con mayor cantidad de presos en cárceles. Está además el otro dato que vos debes recordar, que fue sancionada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su momento cuando se produjo una visita aquí durante la gestión de Julio Cobos. Allá en aquella oportunidad se llevaron una muy mala impresión de las cárceles mendocinas y a partir de ese momento fue que se habló de la necesidad de mejorar las condiciones carcelarias. Y a partir de allí surgió el proyecto Almafuerte, que finalmente se terminó construyendo. Ahora se habla de dos proyectos más que están en... Veremos respecto de la posibilidad de también construir otras cárceles aquí en Mendoza. Pero lo cierto es que esas imágenes que ustedes están viendo pertenecen a las últimas horas y días y las difundió concretamente integrantes de la justicia de un sector que está vinculado a modificar una serie de pautas que se dan en el ámbito de la cárcel provincial. Bien lo marcaba recién Emiliano, esto es parte de lo que ocurre. Presos turmiendo en los pasillos. Y para que tengan un dato nada más, de acuerdo a la información que nos va a suministrar ahora el juez de ejecución penal, en 2018 ya llevamos en lo que va del mes de enero 120 internos más que enero de 2017 a esta altura del año. En los primeros 20 días de enero ya tenemos 120 presos más, con lo cual estamos hablando de que la cárcel sigue poblándose. Recordemos que la de Bolón Surmer ha quedado concretamente para los que están bajo proceso, es decir, los que están esperando una condena. Luego que reciben la condena, en algunos casos, en su mayoría, son trasladados a una cárcel de mayor seguridad como la de Alma Fuerte. Hoy hablamos con el juez de ejecución penal, Sebastián Sarmiento. Él es el que hace la denuncia, el reclamo y además dice que se necesitan hacer cambios. Una persona que está durmiendo en el piso o que no tiene ni asignada ni una celda, no solamente se está vulnerando a sus derechos básicos humanos, sino además se está imposibilitando la alternativa de reinserción social. Una persona que está durmiendo en el piso, que no tiene acceso a ningún servicio, ni a capacitarse ni a formarse educativamente, no va en línea a lo que espera la sociedad. La sociedad espera que la persona cumpla la condena, pero además brinde o adquiera alguna herramienta prosocial compatible con la vida en sociedad y que le permita ganarse la vida de forma, por supuesto, de forma leal, de forma legal. Estamos proponiendo de algunos sectores la posibilidad de una ley de cupo carcelario que en primer lugar establezca fehacientemente cuántas son las plazas carcelarias en la provincia de Mendoza. Y si pensamos que la única solución es construcción de cárceles, estamos equivocados. Siempre la construcción de cárceles va a ir por detrás del crecimiento vegetativo de la población penal. Entonces creo que en Mendoza se tiene que dar una discusión amplia, seria, teniendo en cuenta, por supuesto, la opinión de las víctimas, la sociedad, pero también teniendo en cuenta que la situación no se puede sostener como está. Mendoza